Hola que tal amigos y amigas como están? Yo soy RayoProGamer con un nuevo video de coleccionables y videojuegos Como ustedes saben yo voy al flea market a los lugares de segunda a comprar videojuegos y de todo un poco Y en esta oportunidad hoy sábado hemos encontrado muchas cosas, muchas cosas buenas e interesantes y para mi colección Cabe resaltar de que todo esto lo encontré solamente hoy, sábado, me ha ido muy bien, estoy feliz Y bien, comencemos amigos Estos videos vienen gracias al apoyo que estamos recibiendo Por eso traigo un poco más rápido, la gente le gusta este tipo de videos En esta oportunidad encontramos este Mario Golf a $15 Sí, porque no me lo quiso bajar el precio, quería $20, a su madrina, dije bueno, $15 está bien, no está mal Bien, ahí adentro, falta el manual pero creo que es una gran compra Ahí está Este jueguito de acá lo compré a $2, se trata del Sega Superstars Tennis Pero este juego viene incluido otro que se llama Xbox Live Arcade Compilation Viene varios juegos en uno Y bien, vienen dos CDs Y está súper bravazo Por eso lo compré a $2, me parece una gran compra Bien amigos, a continuación les voy a mostrar una gangaza, una gran compra Es la mejor que hice hoy Fue esta de acá, se trata de... bueno, un DVD, dos de PSP y tres de Playstation Que son juegos que alguno de repente sabe, son buenísimos Comencemos con este, es el Dragon Ball GT Es un DVD muy bueno, que viene un combo que viene bastante grande, con bastantes CDs Adentro vienen como 5 CDs creo, si no me equivoco Sí, 5 CDs Y la vez pasada ya le había comprado uno al señor Pero en esta oportunidad trajo otro Y bueno, yo feliz, ¿no? De poder comprarlos a gran precio Me costó $50, todo esto Todo este reglón, todos estos videojuegos Me vino este de acá, es un cargador para el Speed, el Advance Compré este juego de PSP de Tron, que es muy bueno Este de acá, que es el Samurai Shadow, Shutdown Anthology Está buenardo Voy a abrirlo, a ver, a la madrina, está duro Ahí está Es una edición bastante bonita Este de acá de Spyro Que también está en una gran condición Este juego hace tiempo lo quería para mi colección Estaba volviendo loco ya Tengo el otro, el DEF ya en Vendera Pero este no lo tenía Un juegazo Lo quiero para Gamecube Es el siguiente propósito que tengo Buscarlo en Gamecube, a ver si lo encontramos Está en un gran estado y viene con todo Manual y me volví loco Y el siguiente juego, que es una de las bellezas Y juegos ya actualmente algo raros de encontrar Que es el Budokiten KH3 Es un rejuegazo también El mejor Budokiten KH3 Y viene completo Gran estado 50 dólares por todo esto Creo que es una ganga Es un gran precio Porque estos dos Cada uno están casi Bueno, pasando los 100 dólares cada uno Y creo que hice una gran compra Me fue muy muy bien Feliz por eso Encontré esto acá Que es un tipo VHS del Nintendo 64 Una edición del Jet Force Gen Mini Muy bueno A dólar Encontramos en lo que es respecto a videojuegos Este Nintendo NES Ahí dice 25 pero lo dice que funciona Aunque le digo ¿Y los cables cómo sabes que funciona? No, si lo probé ¿Y los cables no los vendes? No, no Ah, bueno Entonces, ¿cuánto? Me dijo Dame 15 Ok, 15 Te doy Le dije No, no Dame 17 Me dijo Y bueno Ok, 17 Está bien Pero no me subas más En esta parte Encontramos Esta cajita Bueno, este protector Del Nintendo DS Vino el cargador Que es muy bueno Un lapicero Por acá Este Bueno Audífonos Y algunos jueguitos Que no son tan resaltantes Pero creo que 5 dólares Está bien pagado por esto Y también compramos este Mira Este Este Nintendo 3DS Lo compré Se me trae la lengua A 3 dólares En el free market No sé si funcione Y Ahí veremos Me la jugué Dije Bueno No es un gran precio No es un precio muy alto Por eso me la jugué 3 dólares Un Nintendo DS 3DS 3DS Muy bueno Este de acá Me querían Cobra 40 Esta una señora Me vino con un cargador A ver Cargador este De auto No accedí Le ofrecí 35 Y ya me dijo Como el señor Me conoce Me lo dejó 35 Es un DS Excel Muy bueno Excelante Bueno Eso es lo que respecta Videojuegos Chicos Nos ha ido bastante genial Espero mañana Domingo Nos vaya mejor Ahora Hablando Los coleccionables De Juguetes Y figuras Y cartas Encontramos Todas estas cartas De Pokémon Son como 30 sobres Cerrados Y Pague solo 10 dólares Por todo Me lo quería vender Pues 2 Bueno 2 por 50 centavos 2 por dólar O sea 50 centavos Cada uno Pero le dije ¿Cuánto por todo? Ah bueno Me dio un buen precio De 10 dólares Lo que sucede Es que Estos veces Yo los Bueno Antes los he vendido Rápidamente Y salen bien No es fácil Encontrar estos Así sueltos Bueno Sigamos Acá encontré Una figura Muy bonita De Hulk Hogan Un luchador Bastante genial Es del No 84 Si LJN Una marca Muy buena Que hace los Thundercats También Y los Silver Hawks Y los Target Sharks Vino con esta Cosita Esta piecita Que hace tiempo La estaba buscando Yo vendí uno De estos Así Completo Como está Hace tiempo A 25 dólares Esta ocasión No lo voy a vender Porque es el Lo quiero tener Es Difícil encontrar estos Así que bueno Esta parte Sobre todo El cinturón Muy bueno Acá encontramos Unas Marilyn Monroe Son bastante resaltantes Estas muñecas Porque son Partes de la historia Ya que Es un personaje Mítico Muy conocido Muy importante Y bueno Compré Cada uno A 10 dólares Cada caja A 10 dólares Y este también Me costó 10 dólares Creo que con esta Me voy a quedar Más que todo Por espacio Las demás Las dejaré ir Esta es una Linda muñeca Está rota Pues acá El plastiquito Pero Tiene carácter Esa palabra Y bueno Acá Encontramos Unos Little Pet Shops Todos estos Cabezones O perritos Y bueno Animales Todo Me costó Por 25 Una gran Gran precio Porque Encontré Este Dash 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 Chum Si no me equivoco Que a veces Cuesta bastante alto El precio 10 12 dólares O más Es un bonito Perrito Por eso lo compré Y bien Creo que Es una canga Todos estos Little Pet Shops LPS Ajá Acá Encontramos Unos Digamos Unos Unos Como cuadros De Batman Me encanta Ver a Gatuela Esta Gatuela Esta hermosa Allá está Más hermosa Todavía Lo compré Para mí Para mi casa 4 dólares Cada uno Está muy bueno Está Batman Muy bueno Ahí está Minta Batman Y bueno Eso también Quiero compartirles Y para finalizar Chicos También compartirles Esto de acá Muñecas Barbie Compré varias Muñecas Barbie Cada una 10 dólares 10 dólares Cada una Esta me encantó Porque es una Barbie Peacock Algo así Como Una ave Pavo real Algo así También encontré Esta de acá Que es la De Holiday 2007 Pero claro Esta no pagué Dos No pagué Diez Digo Esta quería Tres Y la señora Me lo dejó Dos Cuánto Cuánto Por esta muñeca No le dije Porque vi el precio Y me dijo Oh quiero Dame dos Me dijo Oh bueno Dos dólares Por esta hermosa Muñeca Miren que bonito Esta muñeca De acá Si me costó 10 dólares Esta de acá Si me costó 10 dólares Y 2 dólares Y estas 10 dólares También Total Pagué 42 dólares Por todas Las cinco muñecas Creo que es una Gran compra Y bien chicos Así culminamos Un nuevo video De coleccionables Y videojuegos ¿Quién está haciendo Ruido? Por Dios Bueno chicos Ya llegó mi Uber Así que Un auto Que estaba pasando Cuando uno no edita Videos Suele pasar esto Tienes que hacer El video perfecto O si no Todo se va al piso Como la vez pasada Salieron los gansitos Ahí haciendo ruido Bueno ya Agradecerles a todo el mundo Por conectarse A los en vivos A los likes Los saludos Apoyos A todos los amigos A Aldo A Johan Sedeño Un gran pana A Silent Al Silent Argentino Boludo Dejate joder Mi buen amigo A Silent También saludar A todos los hermanos Como el chino Interactive A Get El más sensual A saludar A todo el mundo A Karina 1,2,3 Coleccionando A Carmen Adriana A otra amiga Carmen Elizabeth Carmen Se me perdió La cadenita Le gusta que le cante así A todos los panas Que están ahí En internet Gracias Gracias Muchas gracias Seguiré subiendo videos Y también transmisiones Bueno Hasta pronto amigos Ya me retiro Cuídense Un abrazo Un beso Y los quiero mucho Bye Si van a coleccionar O jugar Ahora es cuando Bye